What up, nigga? Desde Toronto, Canadá. Ya sabes. Me doy el fono, nigga. Dímelo, Yango. We're. Mismo a fufa y entrañas. Triluminare, nigga. We're. Yo no jugo porque también peco. Pagamos los vistos y salimos del hueco. Del disparo escucharán el eco. Si van a un trago y un tabaco a lequeco. Me cogieron los malditos puercos. No estoy en la celda que tiene un aperco. Hijo de putas, me jugan los chuecos. Y mi blood y quieren coleccionar muñecos. A los sapos, par de misioneros. Que te hacen un hueco con fotos del depo. Mientras llegan, yo haciendo dinero. Esperándome cuero, esa baby me trepo. Pronto salgo y me compro la nueva. Y me meto a la brava, así es que ya no quepo. Me mancho con su sangre y la veo. Preguntaban versus cómo soy de pepo. Y who's that? ¿Quién es? Dicen que preguntan. No sé. Money over bitches. Fresh, yeah. Juntamos con Damon. Bien, rap. Hoy estoy escribiendo en el hell. Estoy en una celda con cel. Niggas, tú no aguantas mi game. Niggas, tú no aguantas mi game. Preguntaron justa a ti con mi nombre un sapo. ¿Quién es el que mueve la musica hace rato? La escucho, la escribo, la grabo, la empaco. La vendo en la esquina y sueno en tu aparato. Kaikana en la gira de mi sucio trapo. Y soy el favorito de la mafia y los capos. Allá adentro hice un par de contactos. Sumado a mi bloody de tona galacto. De estupefacto, de susto, quedaron los que te pagaron. Entonces lo pagamos. Hasta en cana, mami, sabes que me ha cicalo. Y ella enamorada de mi cara de malo. Buscando mi palo y yo grabando un palo. Y en cada porción un pepe te regalo. Y si jalan, yo jalo. Soy criado entre raros. Y mi sangre derramo por todo lo que amo. Me dijeron por y no se asaren. Tan solo te dieron 20 meses llave. Pusimos un estudio en la cana y de tales. Y grabamos un disco solo desde Strava. Sigo haciendo business para que se aclaren. Mi brother, digo en los nego musicales. Los que se torcieron mejor no me llamen. Esto a la que cae cuidadito me asaren. A mí que no me hablen de Yeka ni el business. Que estoy esperando ese día para irme. Cocino manteca a la de alto calibre. Para que vacilen hasta que esté libre. Me timbran el bate pero no soy timbre. Están por derecha y yo me cree por ir. Que su jefa esperando que dentro le vibre. Diego Maradona entrepasen mis dribles. Relata, solo los bandidos me captan. Se fue mi mulata, ahora hay un par de gatas. Y un arma de fuego para todas esas ratas. Que en videos andan montándolas de cantar. Le tiembla el pulso cuando la sacan. No escucharon el placa, placa. El Django lo grabo de largo. Que esto ya es un palo y ni un coro hace falta. Pobre gallo para la cana. Y toda la escena se me quedó loca. Dile que dejen el drama. Que yo conozco que solo son bocas. Tengo jodida mi alma. La que va bien y cuando toca, toca. Que si me muero mañana. No importará mi bandana no topa. Pobre gallo para la cana. Y toda la escena se me quedó loca. Dile que dejen el drama. Que yo conozco que solo son bocas. Tengo jodida mi alma. La que va bien y cuando toca, toca. Que si me muero mañana. No importará mi bandana no toca. Y toda la escena se me quedó loca. No importará mi bandana no toca loca. Que si me mueres siempre conozco que solo son bocas. Que si me muero mañana.